¡Muchas gracias, señores y señores! Damas y caballeros, amigos todos. Agradezco esa oportunidad de posiciones del negocio ruso en el mercado global. ...en la solidaridad, cuyos elementos claves son la declaración de asociación... Rusia y España están viviendo un periodo de acercamiento, de intercambio económico y conocimiento mutuo, que se reafirma en esta Global Russia Business Meeting, así como en datos estadísticos de población. De esta forma, vemos cómo la población rusa en nuestro país se ha multiplicado por seis desde el año 2001, hasta alcanzar la cifra de casi 58.000 ciudadanos en toda la geografía española, de los cuales 15.000 se encuentran en la Comunidad Valenciana y casi un millar de rusos en la ciudad de Valencia. Asimismo, los datos más recientes hablan de un crecimiento del turismo ruso en Valencia de un 21% solo en lo que llevamos de año, un crecimiento importantísimo, después de haber alcanzado la cifra de 28.600 viajeros y más de 66.000 pernoctaciones en el año 2013. Por otra parte, ese mismo año, las exportaciones de la Comunidad Valenciana a Rusia alcanzaron un valor de 570 millones de euros. Somos conscientes del gran potencial del mercado ruso, como lo son todos los asistentes a este foro que quiere contribuir a la dinamización económica de España, de Rusia, de Europa y del mundo, que quiere contribuir a generar oportunidades de inversión y a mejorar las condiciones en las que se desarrollan los intercambios comerciales para hacerlos más fluidos y fructíferos en el beneficio común.